Cuando en mi clase de teoría literaria me pusieron a analizar esta novela que está por allá, espérenla rey esta, me puse a pensar que podía analizar yo de una novela tan comentada como esta y mientras seguía la historia de las locuras de Oliveira y la historia de amor con la maga llegué a un capítulo impresionante, genial, en el que vi que podía analizar un concepto de narratología que se aplica acá de forma magistral y ese es el suspenso pero que suspenso puede tener una historia de amor, de filosofía, de jazz y de búsqueda como es Rayuela pues eso les voy a mostrar en este video Hey que más lectores, Luis Miguel acá en otro video del estante literario del canal de la buena lectura hoy con un video que había permitido impresionante en todo lado y ese es el video sobre mi análisis del capítulo 28 de Rayuela de Julio Cortázar que hice para mi curso de teorías literarias del siglo XX en la maestría que estoy haciendo en literatura pero les tengo que contar que el enfoque que había pensado en darle este video lo cambié y ya les voy a contar por qué resulta que mi trabajo se tituló El absurdo y el suspenso en el capítulo 28 de Rayuela este capítulo es magnífico, extraordinario, para mi uno de los mejores de Rayuela y está exactamente en la mitad de la lectura lineal propuesta del capítulo 1 al 56 y en él ocurre un evento decisivo para la novela y es La muerte de Roca Madur, el hijo de la manga Ok, ya se pueden ir del video, chao, hasta luego Mentiras, quédense en el video porque eso no importa acá, ni en ese capítulo, ni en la historia de la novela porque lo que importa sobre todo es cómo se cuenta y de eso vamos a hablar hoy y acá va el cambio que hice en este video pues me voy a centrar solamente en la parte de cómo se cuenta que es lo que se refiere al suspenso y lo que ocurre alrededor es lo que voy a dejar después porque es lo que se refiere a lo absurdo Esto lo explicaré en el video sobre el capítulo 41 de Rayuela donde se hace mucho más evidente esta línea de sentido de la historia y además es el capítulo más charro de la novela con el que más me reí es impresionantemente gracioso y absurdo también pero pueden ir empapándose un poquito de ese tema leyendo el artículo Mi trabajo, tal y como se lo dije a mi profesor, ahí les dejo el link en la descripción para que se vayan enterando de ese tema y conozcan en general todos los conceptos que trato en este video de una forma muchísimo más rigurosa No siendo más, veamos entonces cómo maneja Cortázar de forma magistral el suspenso en el capítulo 28 de Rayuela, pero antes les voy a contar qué pasa en ese capítulo El capítulo 28 empieza una noche en París en que Gregorovius, miembro del Club de la Serpiente está en la casa de la maga quien cuida a Rocamadur que está muy enfermo En un momento llega Oliveira y al entrar a la casa y acercarse a la cama donde duerme el niño se da cuenta de que éste no respira, está muerto Pero Oliveira decide no advertir sobre la tragedia y así los tres continúan hablando Mientras pasa la noche van llegando los demás miembros del club a quienes Oliveira informa en secreto sobre la muerte del niño Tácitamente todos acuerdan no decirle a la maga y la velada continúa entre discusiones metafísicas sobre el lenguaje, la realidad y la muerte hasta que lo inevitable tan postergado ocurre La maga se da cuenta de que su hijo ha muerto El capítulo termina con los preparativos pertinentes y con la vida de Oliveira Les voy a confesar algo La primera vez que yo leí el capítulo 28 lo terminé y quedé impresionante confundido porque no me di cuenta de que se había muerto el niño En realidad por todo lo que pasa es un poquito confuso y a mí me pareció impresionante Al final yo no estaba seguro de si había pasado Cuéntenmelo ustedes también si eso les pasó porque yo definitivamente quedé súper confundido y lo tuve que volver a leer y ahí fue cuando me di cuenta de que este capítulo esconde cosas maravillosas En el video sobre el suspenso en la literatura que les dejaré por acá el profesor Pedante explicó muy bien que el suspenso tiene un efecto pragmático en el lector es decir que le genera una tensión, una incertidumbre y una zozobra Pero la teórica literaria holandesa Mikeval en su libro Teoría de la narrativa Una introducción a la narratología dice que el suspenso también tiene un efecto textual porque para lograrlo se necesita una expansión un alargamiento del discurso que busca un retraso o dilación en el desenlace Ese efecto textual se puede hacer de dos formas y Cortázar se sirve de ambas en este capítulo Una de ellas es con digresiones es decir hablando de otros temas que no son el problema y por eso los personajes de Rayuela en este capítulo hablan de jazz, de filosofía y algunos otros temas entre esos la muerte En un punto llegan Babs y Ronald, otros miembros del club y explican y les llegan a contar a los que están ya en la casa de la maga que Guy, otro miembro del club de la serpiente, intentó suicidarse y casi se muere Y así, aunque no estén hablando de eso, en realidad sí están hablando de eso y de esa forma nos recuerda a Cortázar la pregunta el asunto que vibra detrás que es otra de las cosas que hay que hacer cuando se quiere generar el suspenso Por eso en un punto Ronald y Oliveira tienen la siguiente conversación Habría que prepararla Le dijo Ronald al oído No digas pavadas, por favor No sentís que ya está preparada Que el olor flota en el aire El olor Murmuraba Ronald Yo no siento ningún olor ¿Cómo que ningún olor? Pues el olor a muerto me... La otra forma de generar suspenso es con el ritmo En una narración, el ritmo es el que marca la velocidad de los acontecimientos Y puede llegar a generar suspenso con estrategias como la pausa Que es cuando se hacen descripciones detalladas que generan un detenimiento en el tiempo Uno de esos ejemplos está en el artículo Y el otro mecanismo es con la desaceleración que es cuando se narra en detalle una sucesión de eventos Y lo que genera esto es que hay una ralentización del tiempo y por ende hay más suspenso Otro ejemplo de esos también está en el artículo Así es entonces como Cortázar construye en este capítulo el tipo de suspenso llamado la amenaza Que como explicó el profesor Pedante en ese video sobre el suspenso Es cuando el lector sabe algo que el personaje no Y en este caso nosotros y el resto del club de la serpiente Sabe que el niño está muerto pero la maga no La pregunta entonces es ¿Cuándo se enterará la maga? ¿Y qué pasará cuando eso ocurra? Para saberlo léanse esta obra y vean todos mis videos sobre Rayola en esta lista de reproducción También visiten acá www.elestanteliterario.com para que vean mi trabajo completo sobre el capítulo 28 de Rayola Y conozcan muchos conceptos literarios interesantes Y además si la literatura les gusta la productividad y los idiomas Sigan al Estante Literario para que vean más videos Incluyendo los próximos que entran sobre Rayola Nos vemos en un próximo video Buena lectura Chau